La quinta entrega de la saga de robots más famosa del mundo llega este mes a la gran pantalla, Transformers 5 El Último Caballero. Una vez más, los humanos y los robots alienígenas están en guerra, pero esta vez no está Optimus Prime para defender la raza humana, y salvar el planeta entero recae sobre una alianza entre Kate Jagger, Bumblebee y una profesora de Oxford. Dos mundos colisionan y solo uno sobrevivirá. Una vez más, el director estadounidense Michael Bay es el encargado de dirigir esta franquicia, protagonizada por Mark Wahlberg e Isabella Moner. Además, cuenta con la participación de Anthony Hopkins. Transformers El Último Caballero llega este 20 de julio a las principales salas del país. Oh, my God.